Estoy solo Yo he tenido tres mujeres Y las tres me han engañado La primera fue Carola Que con su cara de boba Se me fue con un soldado Yo he tenido tres mujeres Y las tres me han engañado La segunda si le zumba Porque una noche de rumba Se fue con el bailador Yo he tenido tres mujeres Y las tres me han engañado La tercera porque era Demasiada bandolera Y se me fue para Japón Ahora no tengo ninguna Ni es que las quiera tampoco Aunque piensen que estoy loco por mi madre Ya se lo juro que no me vuelvo a casar Ya yo no quiero ninguna Yo me quedo con reglita Ya yo no quiero ninguna Que yo no soy Miguel Ya yo no quiero ninguna 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.